Hola, muy buenas noches, damos inicio a una entrega súper especial de opiniones. Hoy conmemoramos a todas las madres, en especial a las madres dominicanas y es un privilegio cada domingo compartir con ustedes y por supuesto siempre dar las gracias a Dios por esta magnífica oportunidad. Y como les decía, hoy tendremos un programa muy especial, Madres Políticas. Vamos a hablar con tres mujeres maravillosas, madres todoterreno, que por demás se dedican a la profesión de la política, entre otras responsabilidades, porque como ustedes saben, las madres somos multitasking, hacemos muchas cosas para poder lidiar entre tantas responsabilidades. Hoy nos visitan Karen Ricardo, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la presidencia o la candidatura presidencial de este partido. Iván Nea Rivera, quien es diputada al Congreso por el Partido Fuerza del Pueblo, y Liz Miese, quien es una regidora muy conocida y destacada joven del Partido Revolucionario Moderno. Con ellas tres conmemoramos a nuestras madres, pero sobre todo presentamos cómo es la vida y la dinámica de las madres en la política. Por supuesto, en nuestros segmentos estelares presentamos informaciones de muchísimo interés sobre este tema tan especial que abordamos en el día de hoy para todos ustedes. Quiero aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y por supuesto nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Señoras y señores, sin más preámbulos, pero antes, echando un vistazo a las noticias, iniciamos esta entrega de Opiniones. Señoras y señores, yo estoy muy feliz de recibir a estas madres, mujeres grandiosas que se destacan todas en el ámbito político, en diferentes organizaciones, y como esto es un espacio plural y equilibrado, damos la bienvenida a Iváñez Rivera, quien es diputada por el Partido Fuerza del Pueblo, Liz Mieses, regidora, una joven muy destacada del Partido Revolucionario Moderno, y tenemos también a Karen Ricardo, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y aspira también a lograr la candidatura a la presidencia de esta organización. Son chicas, de verdad que me llena de mucho placer recibirlas y recibirlas juntas para hablar de un tema que a las que somos madres no conecta tanto, que es la maternidad, pero desde el enfoque de la maternidad de mujeres políticas. Buenas noches, bienvenidas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar votando un poco, ¿verdad? El Hielo es un programa diferente para disfrutarlo, y lo primero que quisiera que me compartan es de qué manera la maternidad le cambió la vida a cada una de ustedes. Liz nos cuenta allí cuántos hijos o hijas tienen, así sucesivamente, para irnos adentrando un poco en el tema. Bueno, en el caso mío yo tengo un equipo completo. Yo tengo tres hijos, de lo cual uno es varón y dos hembras, y la verdad es que yo me casé muy joven, y tuve mis hijos bastante joven, pero realmente yo creo que el uno convertirse en madre es donde uno realmente conoce lo que es el amor más puro que uno puede percibir y llegar a tener. Creo que la maternidad es el momento más importante para cualquier mujer. Así es, bueno, en mi caso yo tengo un solo hijo, tiene 13 años ya, también me casé bastante joven, tuve mi hijo joven también, y en el caso de que, ¿cómo me cambió la vida? Pues yo siento que ahí comenzamos las mujeres a crear más madurez y responsabilidad, porque cuando ya tú tienes un hijo, ya no eres tú, ya es tu hijo y después tú. Todo tú lo piensas en función a tus hijos o a tu hijo, y luego viene ya tú como mujer, tú como profesional, tú como esposa. Entonces, la verdad es que nos lleva a un centro de responsabilidad y a ser más centrada y a tener un objetivo mayor en cada cosa o en cada paso que damos en la vida. Bueno, en el caso, date las gracias, ¿verdad? Y feliz de estar con estas madres hermosas. En el caso nuestro, el tema de la maternidad no ha sido tan sencillo, porque tuve seis embarazos, de los cuales solo tengo dos niños, una que es Maribelice, de 18 años, que lo acaba de cumplir, y Lorenzo Octavio, de 10 años, 8 años, o sea, 10 años de diferencia, que lo acaba de cumplir también. La primera nació, duró seis mesesitos de vida, se llamaba Carla Maciel, y ya por eso, después de ahí, imagínate que los temas fueron más delicados. Hablar de que Karen salió embarazada era paralizarse la vida por un tiempo, con medicamentos, todo lo demás, y ya cuando estás en carrera política, cuando has decidido tener una vida activa, pues el cuidado que tienes que tener es mayor. Mis hijos para mí son mis todos, son mis razones, los que nacieron y los que no. Yo soy muy sensible con el tema de la maternidad, y siento que somos la vía para tener realmente hombres y mujeres que puedan ser ciudadanos libres y ciudadanos que aporten al país. O sea, que el compromiso de entender que uno apenas es ese trayecto para lograr dar vida, pues para mí la mujer representa en la maternidad muchísimas cosas. La obra de Dios perfecta. Así es. Muchas veces las madres, y digo las madres nuestras, de aquellas generaciones, no eran muy empáticas con el hecho de que las hijas se involucraran en una actividad tan desafiante, tan difícil en una sociedad con tantos paradigmas aún como es la política. En el caso particular de ustedes, de sus madres, en aquel momento, cuando le dijeron o le tocó decirle, mira, yo me voy a dedicar a la política, me ofrecieron una candidatura, yo quiero asumir eso. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, voy a hablar en mi caso. Mi madre es mi bastón en la política. Ella es política también, mi padre también es político. Y realmente mi familia me ha dado mucho apoyo. Ella, desde que surgió la posibilidad de yo involucrar, de hecho yo comencé trabajando con ella en un movimiento político de mujeres. De ahí me fui dividiendo a la juventud y luego vino la candidatura a diputada. Ella en todo momento me ha apoyado y es la que está, mi mano derecha, la que está a mi lado siempre protegiéndome, protegiéndome dentro de este mundo político que a veces se torna un poco hostil, sobre todo para las mujeres. Y ella siempre está acompañándome, ayudándome, colaborándome. O sea, en ese sentido en mi casa nunca hubo objeción, quizás por el mismo hecho de que ellos ya habían tenido un trayecto en la política. Bien, Liz. Bueno, en el caso mío, ¿qué te puedo decir? Mi madre lamentablemente falleció hace ya mucho tiempo. Wow, lo siento. Pero yo sé que ese sentimiento de uno poder aportar vía la política, yo comencé de la manera social. Yo sé, estoy completamente segura que en todos los movimientos que yo hago, mi mamá está totalmente de acuerdo y lo aprueba y feliz con la carrera que estoy haciendo. Bueno, mi madre no es política, pero sí me ha apoyado a través de una fundación. Ella es muy, trabajar con la comunidad, trabajar con las iglesias. Y cuando llegó el momento de las candidaturas de la cuota de la mujer, que eso hay que decirlo, que las mujeres hemos podido tener la oportunidad, porque un grupo de mujeres de diferentes partidos políticos, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, que era la senadora, impulsaron esta propuesta. Pero estamos hablando de todas las mujeres de los partidos políticos. Gracias a Dios tuvieron esa visión y lograron que la mujer pudiera estar por lo menos expuesta en la boleta. Y a partir de eso se abrió la oportunidad. Y entonces yo estuve ahí en el momento correcto y me pude colar. O sea, que mi familia sí ha sido un bastón. Mi madre siempre también ha estado ahí apoyándome. Si no, de frente con la fundación, pues cuidándome de los niños, que eso es vital. Exacto, también. Dándome los confederos. Y sirviendo de apoyo. A veces ella me dice, yo sé que te pasa algo, yo sé que tú estás sufriendo, pero no importa, tú no me lo tienes que decir, porque yo estoy orando por eso. O sea, que a veces las madres, aunque uno no quiera pasarle las situaciones que está pasando, para que no le vayan a decir, te lo dije, que eso es algo muy de nuestras madres, pues ciertamente están apoyándonos. ¿Cuál ha sido el mayor reto, el mayor desafío de conjugar el ejercicio de la vida política con el rol de madre? Bueno, en el caso mío, el tiempo. La verdad es que nosotras, que nosotras las tres sabemos lo que representa hacer política aquí en la República Dominicana y me imagino que en el mundo completo. Y es que uno no tiene tiempo. O sea, el tiempo se termina a la hora que uno entra en política y eso es un tiempo que uno deja de darle a su familia y a sus hijos. Y para mí ha sido un gran desafío yo tener que separarme de ellos en ciertos aspectos donde por mucho tiempo siempre estuve ahí y hoy no puedo por un tema de tiempo, porque hay que dividirse. Entonces, particularmente yo lo que he tratado de que hay cosas que no son discutibles para mí. Independientemente de la política o el cargo público que yo ostento hoy en día, hay tiempos que yo no lo negocio. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el almuerzo. Difícilmente yo vaya a almorzar fuera de mi casa. Y si almuerzo, primero almuerzo con mis hijos y después voy al almuerzo o viceversa. Pero yo trato siempre de comer con mis hijos. Muy bien. Ivánia. Bueno, también el tiempo y las distancias. Yo vivo en Puerto Plata, mi hijo queda allá en Puerto Plata. Tenemos la vida del diario allá enfocada. Entonces, yo tengo que viajar todas las semanas, Santo Domingo, desde hace mucho tiempo, desde que ocupé un cargo de Viceministerio de la Juventud, que también era aquí, que tenía que venir a Santo Domingo. Pues, desde ese momento, pues, el tiempo nos hemos ausentado en muchos momentos de ellos, de la escuela, de quizás cumpleaños con los amiguitos. Y mientras todas las madres pueden ir, quizás nosotras estamos en otras responsabilidades. Y eso ha sido un poco difícil. Creo que la tecnología, en mi caso, me ha acercado un poco, me ha ayudado, porque recuerdo cuando él estaba más pequeño hacer tarea por FaceTime, por videollamada, lo hacíamos, para que él me sintiera un poco cerca, siempre pendiente. O sea, yo tener que desplazarme para acá toda la semana, tratar de sacar un día para yo organizar mi casa durante esa semana y dejar todo encaminado, todo marchando en lo que yo estoy aquí trabajando. Y creo que eso es lo más complicado. Yo estoy tratando de salvar los domingos en mi familia hasta que le dije, ok, siéntense, hasta que comience la campaña, vamos a tratar de compartir los domingos. Porque a medida que el tiempo va avanzando, pues, ya no puedes, no depende de ti. Ya tienes que cumplir con lo que te toca. Bueno, a mí que me tocó comenzar hace mucho más que ustedes, con un tiempo más difícil, pues, yo trato de ser mamá a primera hora de la mañana, a la hora que se van a despertar, la hora que no les gusta a los niños, los pelliquitos, los cariñitos, ven para el colegio, despacharlos cuando se van al colegio, en alguno que otro momento almorzar con ellos, pero no es el diario, porque en 14 años que yo duré en la Cámara de Diputados, pues, principalmente, que es la queja con mi esposo, la queja es que uno comienza a trabajar disque a las 10 de la mañana y son las 4, las 5, las 6, y esa es la hora más intensa, la del mediodía, o sea, que es difícil compartir el mediodía. Pero sí, cenar en las noches, sí los fines de semana, yo trato de hacer, de ir a todas las actividades, encuentro paseos del colegio, trato de ir a los paseos del colegio, no me los pierdo, porque imagínate, es como el tiempo sagrado, las actividades de la escuela, ya sea de la más grande o del más pequeño, trato de integrarme, llevarlo al cine de noche, aunque sea la última tanda, el fin de semana, o sea, darme esa escapadita, hacer un poquito lo que hacen los papás, cuando pueden, que se integran y tratan de ser lo más cariñoso, lo que todos lo escuchan, lo que dan los permisos, entonces, es jugar un poquito con eso, pero yo lo integro. ¿A ellos no se les han quejado alguna vez, por ejemplo, qué más importante, tu hijo o la actividad política? Porque a veces ya en estas edades donde los niños tienen acceso a mucha información, pues quizás, verdad, en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo te puedo poner el ejemplo de, inclusive, para acá para esta entrevista, mi hija, la chiquita, me dijo, mami, pero siempre hay una entrevista o algo, tú vas a salir hoy. Yo sí, mi hija, me toca. Pero sí, la verdad es que yo, en el caso mío que tengo tres, los dos más grandes quizás son más conscientes y nunca se han acercado a ese tema, pero la chiquita sí. La chiquita sí me ha sacado en cara, como se dice vulgarmente, los temas de la política y el estar tanto tiempo fuera de la casa. En tu caso, Iván. Bueno, en mi caso, no me lo ha dicho Mauricio, no me lo ha dicho así como que quién es más importante que yo, pero sí en ocasiones me ha dicho, y te tienes que ir, siempre te tienes que ir. O sea, no me lo reclama directamente, pero indirectamente me hace reclamos que yo lo siento. Y en ocasiones, no sé si le ha ocurrido a ustedes, pero yo me siento tan mala madre. O sea, yo digo, Dios mío, me aculpa. Exacto, pero trato de estar con él, vuelvo y te digo, o sea, estar pendiente cuando llega del colegio, aunque sea con un mensaje, una llamada. Como decía Karen, yo cuando estoy en Puerto Plata, yo trato de prepararle su desayuno, despacharlo para el colegio, como que tengo que estar ahí, porque es el momentito de yo sentarme con él, yo con mi café, el desayunándose y tratar de hacer algún vínculo de una manera u otra. Bueno, a mí lo que más me ha funcionado es hacerlo un poco parte de mi vida. Por ejemplo, en mis oficinas, hasta dentro del congreso, yo le tenía una mesita, un escritorio, le ponía colores, ven, siéntate aquí. En las actividades de la comunidad, trabajar desde la fundación con los hogares de niños huérfanos, buscar un Santa Claus Navidad, hacer actividades navideñas con niños en diferentes hogares y comunidades para que ellos me acompañaran e entregar los útiles escolares a ellos que les toca. Y la hembra, que es la mayor, no, mami, que a mí no me gusta eso. Y el niño le encantaba, hasta que un día comenzó a ver muchos regalos grandes y a protestar acro. Y porque esos niños no tienen padre y madre, tú tienes que comprarle todos los juguetes a ellos. Por tanto que tú trabajas, deberías comprármelo a mí, que yo soy tu hijo. Yo no vuelve para la próxima actividad. Pero realmente integrarlos yo creo que nos funciona un poquito más. Porque siempre va a haber un sentimiento de parte nuestra de que debemos estar en todos los momentos y honrar a todas esas madres que nos han tocado como trabajadoras, como enanas, como tías, como abuelas, cuñadas, que han estado ahí, hermanas, que han estado ahí, supliendo en esos momentos que nosotros no estamos. ¿Qué mensaje le mandan a ustedes? Porque hoy justamente se celebra, se conmemora el Día de las Madres, que para mí el Día de las Madres debe ser y uno debe de demostrarle a esas madres, las biológicas y las que no, el afecto y la importancia que tienen, no solo por el hecho de haber dado vida, sino ayudar a desarrollar la vida de cada persona. Entonces, el mensaje de ustedes hoy, antes de irnos a la pausa y de presentar el contenido de hoy en Los Cincomas. Bueno, todas esas madres, como tú dices, pues, en realidad yo creo que ha sido vital en mi carrera, tanto política como profesional, estar rodeada, como decía Karen, de personas, ya sea mi hermana, mi tía, mi mamá, que te han ayudado a que, como Karen decía, a que aunque tú no estés, él no esté solo, el niño no esté solo, esté acompañado. Y la verdad es que más que un mensaje es darle las gracias. Gracias por ese compromiso, por esa dedicación, por esa interesa en querer ayudarnos y en colaborar. Yo creo que es algo natural que tienen las mujeres, de que aunque en algún momento no puedan dar vida, aunque tengan la dificultad, pero es natural en las mujeres tener esa bondad y esa entrega para con los seres humanos. Bueno, en el caso mío yo quiero decir que, igual que Ivania y que Karen, que obviamente agradecer y felicitar también a todas esas que quizás no son madres biológicas, pero han servido de madres para muchísimas personas que no necesariamente sean sus hijos propios. Pero también felicitar de manera general a todas las madres por ese sexto sentido que tenemos cada una de las que somos madres, la que Dios nos ha permitido dar vida. Y nada, y saber que el amor de una madre, no solamente de uno como madre, sino de uno hacia su madre, es el amor más grande que puede tener un ser humano. Así es. Pues dar las gracias a papá Dios por ese don, esa bendición de hacernos madres, permitirnos esa responsabilidad compartida, porque sin él no tendríamos la fuerza ni la sabiduría para poder guiar. Y más estos niños de esta época que se han convertido en maestros nuestros, más que hijos. Es todo un reto y bendecir a todas esas mujeres que nos sirven de apoyo, nos han servido de soporte, para hoy nosotras también dar la cara desde una vida pública, desde una vida política. No lo podríamos hacer si no contáramos con el apoyo y la solidaridad de cada uno de ellas. Así es. Muchas felicidades para todas. Bueno, chicas, vamos ahora a ver el contenido de los cinco más y regresamos luego de la pausa. La crianza de los niños es un reto de alto compromiso para los padres que se enfrentan a una apertura global que conlleva lidiar con múltiples retos sociales. Hoy en los cinco o más vamos a abordar algunos puntos esenciales que van de la mano con los retos que supone criar a las futuras generaciones. Número cinco, comunicación ante situaciones de crisis. Buscamos proteger a los chicos ante los peligros de la vida y esa tendencia se sentúa en situaciones de crisis. Pero si suceden cambios en el interior de la familia o en la sociedad y los chicos no son informados, intentarán darle un sentido por sus propios medios. Nuestra naturaleza es darle un significado a todo lo que vivimos y eso incluye tanto a grandes como chicos. Número cuatro, uso de la tecnología. La vida que los jóvenes llevan online es una extensión de sus vidas fuera de internet. Si gastamos nuestra energía únicamente en establecer una cantidad máxima de horas para determinadas labores, se pierde la oportunidad de enseñar a los chicos a transitar la vida digital cuidándose de la enorme brecha digital que sigue presente como uno de los grandes retos que deben ser bien abordados. Número tres, atención positiva. El uso de los elogios como reconocimiento a las buenas conductas orienta a los niños hacia el desarrollo de nuevas habilidades y una imagen positiva de sí mismos. Además, requiere poco tiempo y mucho menos esfuerzo que ser retado. Felicitar buenas conductas es tan importante como poner límites y uno de los mejores recursos para fortalecer relación con los chicos. Número dos, límites. Más allá de promover buenas conductas a través de indicaciones claras y uso de elogios, hay momentos en los que toca establecer límites como respuesta a conductas inapropiadas o peleas. Esto ocurre en todos los hogares, por lo que nuestro primer desafío es no tomarlas como ataques hacia nosotros. Quizás incluso podemos convertir esos episodios en oportunidades de aprendizaje para los chicos, en los que exploren los límites de su entorno y aprendan cuán consistentes somos en la puesta de límites. Número uno, confianza. Abordar nuevas tareas con optimismo y mucha preparación es un gran ejemplo para los niños. Eso no significa que los padres deban pretender ser perfectos como modelo de lo que posteriormente serán sus hijos. Reconozca su ansiedad, pero no se enfoque en ella. Concéntrese en las cosas positivas que está haciendo para prepararse y guiar por el camino correcto a sus pequeños. En los cinco o más, hemos conocido algunos desafíos que tienen los padres al criar a sus hijos. Bueno, estamos conmemorando el Día de las Madres con estas Madres Políticas. Y le tenemos aquí, ¿verdad?, un brindis para brindar por la vida de ustedes, por ese domenio, ese privilegio. Y también por sus hijos, ¿verdad?, que son quienes nos permiten celebrar hoy. Así que, chicas, salud. Salud. Vamos a hablar un poco entre la política y el reto de lo que significa ser madres. ¿Qué tan difícil resulta para una mujer, madre, con responsabilidad de hogar, de un esposo, de hijos, lograr tener un espacio, destacarse a lo interno de una institución política? Justamente en este mes que estuvimos conmemorando los primeros 80 años de que la mujer logró conquistar el voto, tener derecho al voto por primera vez, se realizaron múltiples actividades y siempre sale a relucir eso, de que para la mujer es más difícil. ¿Qué tal ha sido la experiencia de ustedes que todas, de una u otra forma, se han destacado dentro de sus organizaciones políticas, pero también ocupando posiciones de importancia? Bueno, en el caso mío, yo creo, yo siempre he pensado que no solamente por ser mujer, o sea, la vida es difícil de manera general y quizás la política, yo me atrevería a decir, yo que vengo del sector privado también, quizás la política es todavía más difícil que lo tradicional de la vida y esa es la realidad. En el caso particular mío, quizás por ser mujer sí, se me han puesto algunos muros. Lo interesante es y lo que me llamó mucho la atención es ver cómo esos muros que se levantaban no siempre eran de hombres, sino también de mujeres y eso me dio a mí una impresión que nunca me percaté de analizarlo, decía, pero Dios mío, ¿cómo va a ser? Que es una realidad, que a veces las mismas mujeres somos las que nos ponemos los muros de frente y yo por eso he tratado de trabajar desde este espacio, desde la política, de poder empoderar a las mujeres y nosotros ser compañeras de verdad y poder... Más empáticas. Exactamente. Por eso se habla mucho de la sororidad y cualquiera cree que es un tema de moda porque sí, eso tiene un trasfondo. Y poder estar feliz del logro de todas las mujeres, no solamente de las que son amigas, sino de todas las mujeres, porque poder... Un logro de una mujer es un logro de todas. Y por eso te digo, yo particularmente quizás he visto que en el caso de la política los mayores frentes que se me han abierto han sido por mujeres también. En tu caso, Karen. Bueno, ¿qué te digo? Yo comencé de muy temprana edad. Yo vengo 29 años en la política, desde antes del PLD ser gobierno, pensar ser gobierno. Y me ha tocado vivir, ver y crecer, desarrollarme viéndolo todo. Pocas cosas me sorprenden. Y sí, es difícil en este país ser joven y ser mujer. Y me tocó ser las dos cosas. Bueno, todavía hay muchos que dicen que yo tengo futuro, o sea que parece que les parezco joven. Pero no, señor, es presente lo que tenemos. Entonces me ha tocado ser la primera, la diputada más joven, la otra más joven. Ahora soy la mujer más joven, miembro del comité político. Y no es sencillo, no a todos les va a caer bien. Sabes que cada vez que nosotros ocupamos un espacio, le quitamos el espacio a otro. Así lo es. Es un tema cultural, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Culturalmente, muchas veces las mujeres que llegan con más respaldo y más apoyo son las que vienen a través de un vínculo, de protección, un círculo que le crea, o un familiar que la ha llevado, que la ha puesto, que la protege ahí. Las que hemos tenido que subir escalón por escalón, es que hemos tenido que saber y abrir brazos, como dice Elis. Y en el tema, por ejemplo, de la maternidad, que disculpen, en una reunión me tengo que ir, que me llamaron, que el niño se cayó en el colegio, o me tengo que ir, que tengo una reunión. ¿Le han puesto cara? ¿Se han sentido que esto no ha caído bien en un momento que están en una reunión quizá de hombres que no siempre tienen ese nivel de responsabilidad? La inteligencia emocional y la sabiduría de las mujeres es única. No necesariamente tú tienes que decir en el momento de crisis lo que te está pasando. Porque cuando el hombre quizá lo llama y le dice, mira, no pasó la tarjeta, te rebotó el cheque, él no lo dice en una reunión. Entonces, lo que es en ese momento, y se entiende lamentablemente que puede ser una debilidad tuya, no la puedes mostrar. Política 011. O sea, política, inicio de política, usted no puede mostrar su debilidad. Una debilidad de las mujeres es precisamente nuestros hijos, nuestra familia. ¿Qué usted hace? La llaman, doña, se cayó el niño, que dice, ok, ah, sí, sí, un segundito, permiso, un segundito, tú vas para el baño, ¿qué fue? Le está botando sangre, llama a mi hermana, rápido, llamaste, que venga, que lo lleve, tú no eres médico, tú no eres, ok, vayan avanzando allá, perfecto. Y ya tú dejas todo canalizado, todo resuelto, porque tú estás en una posición de Estado. Y llega un momento que tú tienes que saber que tus hijos también pueden ser los hijos de otros. Tú tienes que tener la correcta actitud mental para tomar la decisión apropiada. Y orientar y ayudar a que los que estén en el entorno tuyo te faciliten algunos temas. Llámame después que el niño esté cosido, esté curado, esté todo, y así. Bueno, yo entiendo que por el hecho de tú ser madre y esposa no tiene nada que ver con la resistencia que en los partidos políticos las mujeres de una manera u otra podemos encontrar. Eso, como tú decías, es cultural. Es una lucha que estamos enfrentando nosotras, que quizás muchas veces se critica, ah, la cuota de la mujer. Bueno, es la única manera de nosotras poder quizás obtener un espacio para participar, igual que la cuota de la juventud. Ojalá y no tengamos cuota, ojalá y la paridad se nos haga una realidad. Pero mientras eso no suceda, mientras eso no suceda, nosotras tenemos que acceder a esas cuotas, o los jóvenes tienen que acceder a esas cuotas. Creo que el hecho de que tú seas madre y esposa no te limita dentro de tu desarrollo en un partido. Lo que nos puede limitar es la resistencia que nos pongan las cúpulas o los partidos de hechos por hombre, para hombre. Pero vamos caminando y hemos abierto forzosamente camino a las mujeres, pero ahí seguimos. Qué bien. En el caso de ustedes, como madre, en su rol de madre, ¿cuáles son las problemáticas que más le preocupan con relación a la crianza de sus hijos en una sociedad de hoy, con tanto bombardeo, tantas libertades? Nos vamos a adentrar un poquito después en el tema de redes sociales y demás. Bueno, yo particularmente, quizás eso mismo, la misma exposición que uno tiene, tanto mediática como física, porque nosotros indirectamente también lo estamos exponiendo a ellos. ¿Por qué? Porque en el caso mío, yo no voy a unas redes sociales, que obviamente han servido también para replicar el trabajo que uno viene haciendo, pero también para replicar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y quizás esa exposición que le hemos heredado a nuestros hijos, quizás a uno de los hijos no le guste mucho. Entonces, eso es parte de una balanza que yo he tratado de crear, de que, por ejemplo, el varón mío no le gusta para nada eso. Me dice, yo no quiero hacerle un foto en tu Instagram. Si Instagram está abierto, lo ve todo el mundo, y después saben quién soy yo. Y eso es algo que yo he tratado de trabajar, pero ha sido un pequeño impedimento, vamos a decir, con relación a eso. Sí, hay que respetarle ya a ciertas edades. Por ejemplo, a mi hija, para yo subir un contenido donde ella está, o una foto de ella, yo le tengo que pedir permiso. No, no, eso no, no me gusta. Si la pone con la macarilla, sí, sí es sin macarilla, no. Igual me pasa, o sea, mi hijo ya, me dice, no, que mis amigos, ay Dios mío, mis amigos te siguen y después me ven y si no me gusta la foto, ya estoy como hablando de más. No, pero realmente sí, esa exposición, ¿qué me puede preocupar en algún momento? Bueno, no estar a su lado, quizás el día a día, no poder controlar ciertas cosas, lo que yo he optado por hablarle la realidad, las cosas como son. Mira, pasa esto, esto tiene esta consecuencia o aquella consecuencia. ¿Por qué? Porque no tengo otra herramienta, aunque su padre está ahí y todo, pero como madre uno, no sé, la convivencia es diferente. Entonces, yo lo que he optado por decirle las cosas como son, a cada edad, usar los lenguajes propicios para cada edad, pero ya él está prácticamente en la adolescencia y tengo que hablarle de muchas realidades, de muchas cosas que suceden. Y ya comienzan ciertos temas que quizás también se sienta más cómodo hablándolo con el papá, por un tema hasta de género. Exacto. Lenis, perdóname que te interrumpa, tú sabes que quiero hacer una pequeña anécdota que me pasó y ahí yo como que abrí los ojos. Porque uno también, por estar tan expuesta, uno es un blanco para cualquier cosa. Y una vez publicaron en una nota de prensa y los comentarios, había una persona haciendo unos comentarios muy negativos sobre mi figura y mi hija, la del medio, que es lo contrario al varón. A ella sí le gusta la exposición y sí, esa es la más política. Él lo vio y automáticamente empezó a responder. Yo le dije, no, no, no puedo hacer eso. O sea, y después inclusive hasta me sentí mal porque la estoy coartando, pero era para no entrar en el juego del dime y te diré. Para protegerla. Efectivamente, porque nosotras siempre vamos a recibir ataques. De hecho, una de las preguntas justamente es saber, y me disculpa Karen que voy a pasar a esta pregunta para continuar la línea de lo que estamos conversando, es qué hacen ustedes para proteger el ambiente familiar, pero sobre todo sus hijos, de ese bombardeo quizás y de esos ataques negativos que recibe cualquier persona pública, o sea, pero sobre todo las personas que hacen vida política. Y ahí sí, yo te voy a ceder la palabra para que responda tú por primera vez esta pregunta. Sí, yo hablo claro con mis hijos. O sea, desde muy pequeño yo lo he involucrado y le explico de qué se trata. De hecho, para yo asumir esta aspiración a la presidencia de la República, yo me senté con mis hijos cuatro veces y salí con ellos, me fui manejando y les dije, miren, probablemente como ustedes me dicen que sí y que quieren y que están dispuestos a apoyarme, esto yo no lo puedo seguir haciendo. ¿Cómo, mami, salir con nosotros tú manejando solita? No, entonces el varón, wow, que el que tiene 18 años, vamos a tener que andar con guardaespaldas y todo eso. Y yo, bueno, o sea, ¿hasta qué punto tú tienes que decirle a tus hijos el riesgo que se tiene con cada cosa? Y yo trato de involucrarme en esa parte de que ellos aprendan también a cuidarse, a cuidar su entorno, a cuidar donde se mueven. O sea, quizás muy mamá gallina, cuando vamos a algún lugar, le digo, papi, mira, recoge algo, que el más chiquito, a veces salgo más con el más chiquito, y de repente me dicen, mami, no, no me puedo alejar de ti, o sea, ¿quién me va a proteger en el camino? Y yo, pero es ahí, yo te voy a estar mirando, no, 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 vamos juntos, o sea, porque él se cuida mucho y la hembra también. O sea, si yo voy a una actividad o los mando a una actividad de la escuela, van por lo regular con alguien, o las madres de los demás amigos saben que están pendientes de mis hijos, y eso para mí es una gran bendición, o sea, porque de verdad que los exponemos, pero nosotros tenemos que tratar de ser como mujeres lo más transparentes posible, para demostrarle a mujeres que sí se puede, que sí podemos hacerlo, que sí tenemos el deber, el compromiso de hacerlo, porque lo que está saliendo en nuestras redes, no en las nuestras, en las redes de la República Dominicana, está fuera de la burbuja que estamos viviendo los políticos y las políticas. Es una sociedad que nos está atragando con temas que no quisiéramos ni siquiera mencionar. No es el tema del programa, pero es la realidad, y yo quiero que en algún momento podamos hablar de esos casos. Por más protección que nosotros queramos tener de nuestros hijos, lo que está viviendo nuestra sociedad, es algo que ellos lo van a ver, lo van a ver en una noticia o nacional o internacional. Y yo creo que tenemos en algún momento como mujeres y como mujeres políticas que asumir esos temas de frente, porque quizás la que tienen 20 años más que nosotros no le tocó, no le tocó. Sus hijos ni siquiera nunca se atrevieron a cuestionarle ni a preguntarle, pero a nosotros, a nosotras sí nos toca y nos va a tocar vivir esta realidad que se está viviendo hoy en día. En el caso tuyo, Liz, ya nos cuentas una anécdota, pero ¿cómo los proteges entonces a partir de esa experiencia? Porque son más pequeños, pero los adolescentes también ahora tienen mucho bombardeo a través incluso de la música, de las redes sociales, tú no puedes excluirlos. Yo le decía a una amiga, mira, es que yo no voy a proteger a mi hija excluyéndola de la realidad social, yo tengo que dejar que ella comparta con la realidad hasta cierto punto para que ella se pueda aprender a proteger, porque cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? Entonces tú lo extraes del entorno, no puedes usar redes, no puedes usar teléfono, entonces al final también eso le genera una presión con su entorno natural, que son sus amiguitos de la misma edad. Y le genera también el mono de cuando tú dices sí. Yo he tratado de ser muy transparente, principalmente con la del medio, que es la más... La que más se parece a ti, la más política. No, no, esa niña, ella va a ser política. Pero sí, de ser transparente y tratar de explicarle todo cómo es la realidad, yo no soy una madre que anda prohibiendo cosas, porque voy de acuerdo con ese comentario que tú hacías, porque quizás uno prohibir es invitarlo a ello, a despertarle el morbo de hacerlo indebido. O buscar la información en una fuente incorrecta. Exactamente, y ahora nosotros vivimos en un mundo que, como muy bien decía Karen, yo no viví, o sea, yo no viví en la infancia que ellos viven ahora, aquí todos damos la ley de un clip. Y ya no existe, no, que tú no puedas de celulares. Sí, mis hijos tienen celulares, porque yo particularmente, cada vez que quiero hablar con ellos, no tengo que llamar ni a una asistente doméstica, ni a una... Yo los llamo a ellos directamente. Lo que sí yo he tratado, que por ejemplo con el tema de redes sociales como tal, lo que es Instagram, de que tengan sus redes bloqueadas, porque también hay muchísima gente que uno no sabe. Y cuando uno tiene la abierta, ahí interviene todo el mundo. Pero yo soy transparente y no voy muy de acuerdo con el tema del no, 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 porque el no te lleva a ti a un buscar. Chicas, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más de esta interesante conversación. Mantenga la sintonía. Seguimos con más en Opiniones y estamos conmemorando el Día de las Madres. Bueno, la producción le tuvo un presentito para ustedes. Esperamos que lo disfruten mucho. Y seguimos conversando sobre un tema tan importante como es, por ejemplo, el uso y la protección que pudiéramos darle a nuestros hijos con un uso correcto o quizás como se expone con un uso incorrecto de las redes sociales. Y hace unos días salió un comunicado de un contrato que un juez extranjero le había presentado a su hija para entregarle un teléfono. Y él ponía ahí cuáles eran esas condiciones. Bueno, tiene que darme la clave, tiene que permitir que yo supervise muchas cosas. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque yo creo que cada familia, cada padre tiene una experiencia y compartir la experiencia con esa audiencia que nos ve y que las madres que nos escuchan le puede servir a otras personas también para abordar este tema tan retador como es el uso de las redes sociales por parte de nuestros hijos adolescentes. Bueno, yo creo que es diferente que los tiempos cambiaron y que nosotros también tenemos que hacerlo y es hablar con nuestros hijos. No estamos en época, yo creo, de prohibir por prohibir porque es más peligroso, como decía Liz. Ya de repente tú le preguntas, yo recuerdo hace como tres o cuatro años, estando yo en el Congreso, que nos alarmaron con una serie, no sé si tú recuerdas, Ivania. Sí. Los trece... Trece razones. Trece razones, algo así. Y no dejen que sus hijos vean esa serie. Y cuando yo me voy espantada esa noche a hablar con mi hija y le digo, mami, quiero hablar contigo, algo muy serio, mira, por favor, por ahí anda una serie que se llama. Dice, ¿cuál, mami? Trece razones. Pero me va a ser un mes que ya nosotros lo habíamos. O sea, para mí eso fue algo como que yo me quedé fría. Y yo, ok, entonces yo quisiera que tú me digas de qué se trata, porque hoy en el Congreso se trató ese tema y dice, ¿en serio? Y ustedes se ponen a hablar de eso. Y yo, ay, Dios mío. O sea, ya los hijos de ahora son un reto, porque nuestros hijos resultan estar hasta más actualizados de lo que está viviendo el mundo que nosotros mismos. Entonces tenemos que tener tanto cuidado cuando le hablamos para que ellos puedan, en cierto modo, entender nuestra preocupación. Y no es que ya de que seamos amigas, porque yo, esta tiene 18, y yo digo, no, no, espérate un momento, soy tu mamá. Recuerda, no, mami, pero no es eso, lo que pasa es que tú tienes que entender. O sea, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que dialogar a tiempo completo con ellos y no prohibirles, sino ver hasta dónde él o ella tiene inquietudes y hasta dónde nosotros podemos acompañarlo esa inquietud y hasta dónde le decimos, mira, tú ves esa fiestecita, pero desde que yo vea tal cosa o a tal hora tú estás aquí, mami, pero a tal hora pues me va a quedar un zapato. Está bien, mi hija, por media hora más, 45 minutos más. O sea, pero no forzarlo, porque están viviendo en una sociedad que nosotros no estamos preparados para ella. Sí, definitivamente. El legado que ustedes quisieran dejarle a sus hijos, ya sea desde su experiencia en el ámbito profesional y político, y por qué no en el ámbito personal, porque puede ser que el legado no tenga que ver necesariamente con el tema político. Vamos a darle la oportunidad a Ivania, que ha estado calladita. Bueno, yo creo que lo principal es el valor de hacer lo correcto, de trabajar, de tener objetivos claros, pero siempre apegado al valor principal que es Dios, o sea, que sea el que guíe todos nuestros pasos, y hacer lo correcto. No importa si te sale bien, si el resultado no era el que esperabas, pero que sea de la manera correcta, que cuando se vaya a la cama pueda dormir tranquilo, y pueda levantarse al otro día con la frente siempre en alto para seguir trabajando. Liz. En el caso mío, yo inclusive participo en política porque creo que quiero poder dejar una huella que cuando mis hijos la vean, sepan que su mamá fue parte de esa huella positiva que quedó en nuestro país, de poder ver cómo, de llevar calidad de vida, y que ellos se sientan representados con ese tipo de iniciativas que yo pueda participar en ellas. Pues yo, el legado es que conozcan su país, que sepan de la gran bendición de haber nacido en estos tres cuartos de isla. Le hablo un poquito siempre de historia, del honor de todas esas personas que nos dieron la oportunidad de que hoy seamos libres, soberanos, independientes. Le hablo del rol de las mujeres que se sacrificaron, que dieron su vida para que hoy mujeres como yo pudiéramos participar, y que mi compromiso, pues igual, abrir las puertas a generaciones, a que tengan libertades y que también tengan derechos. Y ellos terminan emocionados con un aplauso, diciéndome que están orgullosos de mí. Entonces yo espero seguir manteniendo eso, que mis hijos sientan que lo que hace su madre, pues, es para dejar un legado a la patria, a una mejor república dominicana, que a ellos también les tocará en su momento defender, proteger, amarla, y ser de los que aporte su granito de arena para que nuestra sociedad cada día sea mejor. A propósito de que ustedes traen a colación ese tema de los aportes y la importancia de la mujer, se ha propuesto desde la Junta Central Electoral, dentro de los proyectos de modificación a las normativas, el tema de la paridad. Y de manera muy breve me gustaría escuchar qué opinan ustedes de que se busque en este momento, no solo la cuota ya, sino la paridad de oportunidades en las candidaturas entre hombres y mujeres. Yo creo que esa es la parte que todas nosotras anhelamos, de que las oportunidades sean las mismas, de que no se sientan que las mujeres somos sus competencias, sino sus compañeras, que al final el que entre en política y tiene un objetivo saludable, un objetivo para bien, sea hombre o mujer, siempre trabajan y al final tienen un resultado, lo que quieren es un resultado similar. Entonces yo creo que la ilusión y todas estas luchas que se han ido desarrollando a través del tiempo es para lograr la paridad. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya la política ha cambiado. Creo que nosotros los políticos hemos cambiado. La política de hoy no es la misma de hace 20 años. Y creo que es algo necesario en estos tiempos y que obviamente reforzaría muchísimo más la democracia en la República Dominicana. Pues como poema yo estoy de acuerdo, pero como realidad dominicana todavía la sociedad ni los partidos políticos están preparados para dejarlo libre. Nosotros necesitamos una cuota y yo creo que se luchó mucho por esa cuota y cuánto no ha costado que realmente se pueda llevar a cabo. Si no, esta última experiencia, y te puedo hablar de las elecciones de las mujeres, pues salieron menos electas a regidoras, menos electas a alcaldesas, menos electas a directoras, menos electas a diputadas, menos electas a senadoras. Entonces, bueno, quizás senadoras un poquito más. Una más. Ajá, pero ahí no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, ¿hasta qué punto todavía no podemos decir que vamos a dejar lo que sea paridad y que todo el mundo igual? Porque el rol de la mujer, el esfuerzo de la mujer, el compromiso de la mujer en política no es igual al del hombre. Por cierto, hablamos de si estamos preparados para la paridad. Yo entiendo que sí, yo estoy de acuerdo, porque es 50-50 en las boletas. Pero creen ustedes, y yo sé la respuesta de Karen, pero la voy a preguntar. Siempre que vienen mujeres políticas, ya sean incluso invitadas internacionales, lo presento. ¿Estamos ya preparados para tener una mujer dirigiendo los destinos del país? De mi parte, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que sí. Yo creo que ya las mujeres han dado pasos firmes, no solamente de manera gerencial, sino también de manera de trabajo, o sea, operativamente, y que claro que sí. Voy a cambiar la pregunta. ¿Crees que en el corto plazo veremos una mujer dirigiendo los destinos del país? Así como que tiene más asombra. Bueno, pues sí, ya estamos, las mujeres estamos preparadas, las mujeres que estamos en política, ya estamos preparadas para desempeñar cualquier rol que desempeña un hombre. Porque hemos mostrado compromisos, responsabilidad y resultados. Entonces, la presidencia de la república no es la excepción. O sea, que en un corto plazo pudiésemos ver una mujer dirigiendo el país. Pues, amén, yo creo que si nosotras mismas no lo creemos, no lo recibimos, no lo trabajamos, no lo apoyamos, pues no lo veríamos nunca. Entonces, por eso yo estoy aspirando, estoy aspirando en mi partido, para este año poder ser la precandidata de mi partido. Y estoy aspirando porque yo creo que ya la mujer ha ido avanzando y que tiene todas las condiciones para poder impactar a la sociedad. O sea, que esperamos con Dios delante que se pueda lograr cuanto antes. Eso sería una real transformación de la política en la República Dominicana. Más mujeres, más democracia, es más participación, es más compromiso, es más honestidad. Bueno, de verdad que ha sido un honor. Con una palabra vamos a cerrar, compartir por el Día de las Madres. Salud, muchas bendiciones. Y con qué palabra ustedes cierran esta entrevista. Una palabra que describa, ya sea a sus hijos, el significado de ellos en ustedes o su rol de madre. Una palabra. ¿Qué defina, perdón? Su rol de madre o lo que representan tus hijos para ti como una palabra. Multifuncional. Amor. Gratitud. Señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad, desde aquí, muchas bendiciones, pero ante todo, mucha energía, mucha fuerza, mucha sabiduría para todas esas mujeres que nos ven y que tienen que jugar ese rol de madre, de esposa, de profesional. Así que sigamos en la batalla. Y como han dicho todas estas mujeres maravillosas, sí se puede. Así que muchísimas gracias por estar en Opiniones. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. Salud. 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 Salud.